hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno pues como verán aquí tenemos unos globos para adornar una confirmación en una casa en el pasillo así es que espero y les guste este vídeo y bueno comenzamos con el arreglo bueno pues aquí estamos colgando unos globos en las paredes de esta manera y bueno pues aquí ya tenemos lo que es un listón puede ser estambre puede ser hilo cáñamo del que quieran y se van a ir colgando estos globos de esta manera se van amarrando bueno aquí también tenemos lo que es esta cinta que es color metal y bueno se van este se van a ir haciendo chinitos con las tijeras y ahorita vamos haciéndolos de esta manera bueno aquí tenemos lo que es este listón y bueno lo vamos a ir colgando o lo que es en la las tiras de los globos pero antes de eso le vamos a hacer lo que son unos tipos chinitos con las mismas tijeras así es que de esta manera se va a ir haciendo y nos va a quedar de esta manera así va quedando y vamos a irlos colgando junto con los globos así es que bueno vamos a comenzar a irlos colgando aquí así así se va a colgar de esta manera y así es que nos queda lo que son las tiras y así nos queda se ve muy elegante muy bonito bueno estamos haciendo lo que es globos en este caso globos y voy cerrando con todo blanco con lo que es este listón que es dorado que se ve muy 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 bonito muy elegante y así vamos a ir con todos haciendo con todos los globos de esta manera en este caso estoy haciendo lo que son cinco globos y echamos lo que es el listón Nos vamos con otros cinco globos y volvemos a poner lo que es el listón. Y bueno, de esta manera nos está quedando, bueno, pues se ve muy, muy bonito para lo que es una confirmación. Así. Miren. Ese es un pasillo corto. Aquí tenemos lo que son tres tiras de globos. Estamos utilizando como unos 25 globos por cada hilera. Bueno, pues continuamos con el video. Pues así nos queda este pequeño adorno, muy sencillo y económico y fácil de hacer. Bueno, también estamos adornando lo que es la mesa con un florero, flores naturales y servilleteros y saleros que nunca pueden faltar en la mesa. Y tenemos aquí a la pequeña que nos está modelando su vestido de confirmación. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Y bueno, pues vámonos a la comida que es un molito de Oaxaca con pollo y arroz. Así es que bueno, nos vemos en otro próximo video. Bye. Bye. Bye.